Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Hoy os traigo últimas noticias, tristes noticias de dos series. Adim Farah. Se ha anunciado la fecha final de la serie, Adim Farah. En el último episodio de Mi nombre es Farah, el trozo de vidrio en la mano de Orhan amenaza la libertad de Farah. Orhan se aprovecha de esto y le hace una oferta a Tahir para cambiar la situación a su favor. Decidido a mantenerse alejado de los negocios turbios, Tahir lamentablemente acepta esta oferta por la libertad de Farah. Por otro lado, Mehmet cree que Orhan intentará encontrar un nuevo apoyo para sustituir a Ali Galip y toma medidas. La conciencia de Tahir no está tranquila porque ocultó toda la verdad a su hermano, pero está obligado a hacerlo por el bien de Farah. Farah recibe una nueva oferta de trabajo de un hospital. Y entusiasmada con la idea de volver a su profesión, desconoce las nuevas aventuras que le sucederán en el trabajo. La serie se trasladó del miércoles al sábado debido a las ventas internacionales. Si los ratings aumentaban, se planeó ampliar el número de episodios finales, que se determinó en 26 episodios. Los ratings del episodio 25 siguieron siendo bajitos, un rating total de 2.16. Pero esta mañana la productora y el canal se reunieron y tomaron la decisión final. Se decidió que la serie se despedirá de la pantalla en el episodio 27. Aunque aún no hay un comunicado oficial, se ha rumoreado la posibilidad de su final en el episodio 16. Los fanáticos de la serie quieren mucho a Hande Ercel y Burak Deniz, pero la disminución de los ratings de la serie y la posibilidad de completar la historia llevan a pensar en la decisión final pronto. Esperemos novedades pronto. ¿Qué te parece? Dale a like si te gustó el video. Escríbeme en comentarios si sigues estas series. No olvides suscribirte y dale a la campanita de notificaciones para enterarte de todo.